Ah Mira esa, Juan Canisuri Me rompió el arte y me lo abrí así Mirá como me lo dejó Mirá Ah Mirá, reabierto Ah Sí, sí, fue tu culpa, Juancito Fue tu culpa Háblame, Juancito Igual sí, Juancito Vos me debes abrirme el arte ¿Qué? Más duro que media luna Se está grabando ¿Por qué temblás? Sí ¿Estás nervioso? Ah ¿Estás nervioso? No ¿Le puedo preguntar algo? Sí ¿Te querés casar conmigo? Sí Pedime matrimonio Sí Pregúntame si me quiero casar con vos Sí Pregúntame a mí ¿De qué? Si me quiero casar con vos ¿De casar? Pregúntame Sí Pregúntame, boludo Eh, es que te decía En Eh, sí quiero casar con vos Ay, cosita Eh, te amo Yo también ¿Te puedo decir algo más? Sí, mamá ¿Te puedo decir algo más? No 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 No